Reloj No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu tigra me recuerda mi irremediable dolor Relojete en tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Y sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Usas esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Relojete en tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Y sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Usas esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Ella es la estrella que alumbra mi ser Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amor se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo decir Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años pienso en ti Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me vieras Te hablé sin que me vieras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años pienso en ti Cien años pienso en ti De las lunas La de octubre es más hermosa Porque en ella se refleja la quietud De dos almas que han querido ser dichosas Al arrullo de su plena juventud Corazón Que ha sentido el calor de una linda mujer En las noches de octubre Corazón Que ha sabido sufrir y ha sabido querer Desafiando el dolor Hoy que empieza la vida tan solo al pensar Que tu amor se descubre El castigo de ayer Que me diste tan cruel Parece que murió Si me voy No perturbes jamás La risueña ilusión De mis sueños dorados Si me voy Nunca pienses jamás Que es con único fin De estar lejos de ti Viviré Con la eterna pasión que sentí Desde el día en que te vi Desde el día en que soñé Que serías para mí Amorcito corazón Yo tengo tentación Yo tengo tentación De un beso Que se prenda en el calor De nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser Un solo ser Un ser contigo Te quiero ver En el querer Para soñar Que en la dulce sensación De un beso morde lo quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros en el bien Y el mal Ni los años Nos podrán pesar Amorcito corazón Serás Mi amor Mi amor De un beso De un beso to que y un En la dulce sensación de un beso mordedor y sierna Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañero ser el bien y el mal y los años nos podrán pesar Amorcito corazón, serás mi amor Amor